qué onda viejones bienvenidos aquí a mi canal aquí estamos miren esta es una subasta que está en vivo desde jacksonville aquí estamos mirando un 2014 nissan altima se vendió rápido en 2300 aquí estamos viendo ese es un 2000 sarun es el ls lo están comenzando en 500 dólares se vendió rápido 550 a 2050 dólares están comenzando este 2016 mazda wow se fue rápido a 2600 trae un golpe está golpeado esta es una subasta de aseguranzas ahí está un 2011 toyota corolla lo están comenzando en 1975 se fue rápido hasta 2500 2600 wow se vendió rápido se quedó bueno pendiente a 650 por esa 2004 cadillac escalade ya va en 800 900 va subiendo es una muy buena camioneta la verdad en buenas condiciones hay discúlpenme tantito aquí voy a moverle poquito aquí para pararla poquito más hay así para que alcanzar a ver bien 1700 se va a vender esa 2004 cadillac escalade se vendió 1700 a 4375 dólares por ese 2020 handa y el antra muy buen muy buen carrito trae un golpecito en la parte de atrás hay mucha gente que viene de desde méxico a a comprarlos si se fijan este carrito trae 133 mil millas el precio del carro actual a donde está no lo no lo tienen ahí no lo pusieron a bueno este es un 2020 jeep gran sherokee es el limited lo comenzaron a 9000 ya va en 10800 está con las bolsas reventadas 11850 se vendió eh aquí estamos viendo un 2013 honda accord con 103 perdón 122 mil millas ya va en 1900 dólares trae buen golpe ahí del lado del chofer se vendió aquí estamos viendo otro este es un 2005 nissan centra se vendió en 450 dólares aquí están pidiendo 9000 dólares por ese 2019 handa y sonata ese está prácticamente listo para registrarse y salir a pasearse en él muy buen carrito trae 26 mil millas nomás wow está subiendo rápido eh ya va en 11900 casi 12 está run and drive ese carro está listo para manejarse se vendió rápido este es un 2019 nissan centra lo comenzaron en 8000 dólares trae un golpecito también todos estos carros como les digo pues son carros de aseguranza esta subasta es la doble a que le llaman es muy buena subasta pero pues para la gente que compra y que le sale barato arreglarlo no viene mucha gente de méxico a comprar este en estas subastas wow se está vendiendo rápido o sea si están apostando la gente ya ven 8,975 dólares ya subió también el carrito pues está run and drive se quedó pendiente la venta a ver si se lo dan este es un 2021 toyota cammer y lo están comenzando en 15400 rápido se quedó pendiente la venta este es un 2021 Chevy Malibu en 12600 también está run and drive 13200 va subiendo está peleando el estado de Florida Texas se metió a la pelea también es muy buen carro eh mira yo como acomodarles aquí para que se vea bien este asunto se vendió aquí estamos viendo ese ese es un 2020 toyota cammer y es otro cammer y lo están comenzando en 15000 trae golpecito muy chiquitos muy leves casi nada miren si ven el carrito ahí este está muy completo y muy bonito y pues aparte pues es es toyota ustedes saben los toyota se venden muy bien son bien vendidos un saludo a toda la raza de méxico y todos los que siguen el canal se aquí en youtube pues es canal nuevo viejos aquí no tengo suscriptores pero en tic tac tengo casi los 40 mil suscriptores ojalá y se vinieran para acá todos ya va en 17 mil 525 es un 2020 toyota cammer y con 24 mil millas muy buen carro la verdad es muy buen carro eh run and drive también ya va en 18 mil 175 la gente de méxico pelea mucho esta clase de carros desde allá vienen por ellos saludos saludos a mi raza de de méxico 8 mil 800 aquí estamos en 8 mil 225 por otro 2020 toyota corolla otro toyotita que también pues está run and drive se ve muy bueno trae 19 mil millas 19 mil 442 el total del precio del carro es de 15 mil a 100 dólares afuera wow wow 9 mil 575 es muy buen carro no trae nada de millaje está prácticamente nuevo y trae la la defensa de atrás un poquito caída este muy poquito el golpe ese carrito pues se arregla muy fácil se va a vender muy pronto eh se vendió se vendió aquí estamos viendo un 2020 hande y el antra este trae lo comenzaron en 7 mil dólares subió rápido a 9 mil ya va en 10 de hecho a trae 37 mil millas el valedor del carro es de 13 mil 700 dólares afuera ya va en 12 mil 11 mil y cacho 11 mil 800 creo que lo están comprando caro ya ese carro eh se vendió se vendió aquí estamos viendo este es otro toyota corolla este está golpeado lo comenzaron al mismo precio que el otro 7 mil 800 va la apuesta hasta ahorita se quedó ahí trae 20 mil millas aquí estamos viendo este lo comenzaron en 1700 es un 2015 toyota yaris muy buen carrito también son muy económicos parece que no es mucho el golpe es nomás enfrente un poquito miren se vendió se vendió se vendió rápido aquí estamos viendo ese ese a camada no perdón ese es un dash a charger lo comenzaron en 13 mil dólares ya va en 14 trae 22 mil 860 millas el valedor del carro es de 23 mil 500 y supuestamente la reparada vale 4 mil 871 dólares si lo llevas a un taller verdad si lo arreglas tú mismo pues regalado ya se fue muy caro ese carro la verdad se fue muy caro ya para mi ver esta es una 2019 dash gran caravan es la sxt la comenzaron en 10 mil dólares ahí va subiendo trae 34 mil millas muy golpeada de enfrente ya van 12 mil 800 dólares y ahora están comprando cara esa venta también la están comprando cara la verdad se quedó pendiente en 13 mil 100 aquí estamos viendo ese 2018 chevrolet de quinox subió rápido ya va en 8 mil 400 dólares a ese esa camioneta trae 38 mil 945 mil millas es valedora de 14 mil 500 afuera ya va en 2011 en 10 mil 11 en 11 mil ya subió va va subiendo rápido la verdad que está comprando caro la gente aquí están comprando caro se vendió se vendió no 7 mil 500 dólares por ese nissan áltima trae 36 mil millas originales un golpe atrás y también está golpeado por enfrente parece sí sí está muy caro esta subasta está muy cara la verdad está cara vamos a vamos a ver si encontramos otra que esté más mejor ok vamos a ver austin 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 in programs in programs in programs forward denver a ver vamos a poner esta de aquí de denver colorado a ver a ver cómo se nos pone esta ok amigos esta esta en denver colorado esta subasta Estamos viendo un 2004 BMW en 600 dólares Lo comenzaron en 400, ya va en 700 Se quedó pendiente la venta 2011 BMW, este lo están comenzando en 700 dólares 850, va subiendo El BMW es la 3 Series 3281 Se fue en 900 dólares ese Y este es un Volkswagen Jetta 2006 Lo comenzaron en 400 dólares Ya va en 500 Wow, 575 dólares se va a vender ese carrito Miren que bonito Es muy buen carrito la verdad Ese es el BMW, digo es el Volkswagen Jetta 2006 Ya va en 625 dólares Creo que está regalado ese carrito la verdad Se vendió en 625 Se vendió en 625 Aquí estamos viendo ese 2006 Subaru Legacy Lo comenzaron en 400 dólares, ya va en 600 Está apostando a Alburquerque Nuevo México Está apostando a Alburquerque Nuevo México Por el Ingleur y Colorado también Ya va en 900 dólares Ya va en 900 dólares Esa Un Subaru Legacy es el sedán Está en perfectas condiciones Ese carrito muy bonito Color negro Ya va en 1000 dólares Parece ser que el Damage es que Trae una graniciadita Le cayó una graniciadita En 1000 dólares va 1050 Muy bonito carrito la verdad Muy completo Se quedó, se vendió en 1050 500 dólares por ese 2010 Mazda 3 Es el Mazda Es el Sport Es como vagonetita Pero es el Sport Está súper bien esa camioneta Muy bonito Si se fijan No está golpeado Está running Run and drive Está enterito la verdad Se vendió en 725 dólares Aquí estamos viendo este en 600 dólares Lo están comenzando Es el Kia Forte Muy buen Muy buen carrito también Run and drive Wow, parece ser que se va a vender Se quedó pendiente la venta en 800 dólares Aquí estamos viendo un Honda Accord En 250 dólares lo comenzaron Ya va en 375 Se quedó pendiente la venta ahí A ver si se lo dan a él Este es un 97 Honda Accord Es el sedán Lo comenzaron en 300 Se vendió en 350 250 dólares por ese 2001 Toyota Corolla El único daño es el granizo también 350 dólares 350 dólares Wow, se vendió Aquí estamos viendo un 2011 Dash Banger en 400 dólares Lo están comenzando Muy barato Trae 88 mil millas 600 Si ven aquí está la apuesta Miren, esta es la apuesta 650 Y aquí Esto es lo que La apuesta que viene enseguida Pero es en 675 Se está vendiendo Ahí quedó En 675 Aquí estamos viendo Esa Es una 2005 Ford A 700 dólares Están apostando Desde Juárez Por ella Todos los apostadores Son de Juárez Ahí Hay mucho apostador De Juárez Wow Wow Es la Es la King Ranch Esa troca Esa troca Está Completa Muy entera Muy bonita Se quedó pendiente En 1375 1125 dólares Por ese día Es 2014 Esta subasta Está chingona Aquí en Denver Colorado Está barato Barato Miren Cómo A dónde le quedó La llanta De ese carro Está muy golpeado Allí estamos viendo Ese Toyota Corolla En 500 dólares 2004 500 dólares Se vendió 250 dólares Por esa Chevrolet Esa es una Ven para el trabajo Del año 93 También está Run and Drive Y buena Para El trabajo Esa La gente Que anda en la construcción La usa mucho Como los pintores Los chirraqueros Mucha gente Ya va en 475 2009 Chevrolet En 300 dólares Ese es un Cobalt Se quedó pendiente En 475 250 por ese 2005 Sion Pásale 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 1.100 Se va a vender Se vendió En 1.100 Aquí estamos Viendo ese 2009 Hyundai Y el Antra En 300 dólares Ya subió Es muy buen carrito Ese 2009 Porque está Muy entero No trae Golpes Y lo ven Se ve muy completo Se vendió En 600 dólares Queda pendiente La venta Aquí estamos Viendo 2004 Honda Accord 425 dólares 475 Se quedó pendiente Se quedó pendiente En ese Esta es una 2011 Dash Grand Caravan En 250 dólares La comenzaron Guau Barata Esa está Prácticamente Regalada Y también Si se fijan Pues está Muy Muy completa Se va a vender Barata Esa Ven Se me hace Ya va En 550 Se vendió Se vendió En 100 dólares Están comenzando Esa 2006 Es la Ford Super Super Dury 3500 700 dólares Vaya Está subiendo Se quedó pendiente La venta En 700 dólares 250 dólares Por ese 2008 Chevy Impala También Está entero Se vendió En 250 Muy rápido 2010 Honda Acura En 275 dólares Está lleno de nieve El carrito Se vendió En 575 Aquí tenemos Este es otro Honda Accord Este es el de Dos puertitas Lo comenzaron En 300 dólares Muy buen carrito Van 500 dólares Valedor de 3200 dólares Afuera Ya va en 600 También es Muy buen carrito Van 650 Se quedó pendiente La venta 2006 Honda SRB En 375 Perdón Ya va en 450 Muy bonito Muy bonito Está también Ese Ese es un Honda Esos son muy Vendidos Tienen mucho Mercado Ya va en 675 dólares 625 Perdón Se vendió 2011 Mitsubishi Ganan en 275 dólares Es el último Que les paso Viejones 375 Ya va en 400 Está bien Muy completo Está regalado Ese carrito 550 550 Wow Ya subió A 625 Si lo está Levantando De la gente Muy buen carrito Se quedó pendiente La venta Sale pues Suscríbanse al canal Viejones Nos vemos Vamos